¡Oh! ¡Papapapa! ¡Buenos días! Dime... ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué coño...? ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿sabes que llegamos a los 10.000 likes en un día? ¿Pero qué me dices? ¿10.000 likes en un día? ¡Madre mía! ¡No! ¡13.000! ¡13.000! ¡13.000! ¡Eh! ¿13.000 sin los tres ceros? ¡Soon... 13! ¡Agárramela que me crece! ¿Pero es mi papá? ¡Que me agarres la mano, tontorrón! ¡Venga, mis datos, chiquitines! ¡Ah, hola, papá! Y hoy, chicos, quiero jugar conmigo para un rato Porque siempre se va y luego desaparece y luego se va Pero a ver, a ver, hijo mío ¿Me tengo que ir porque tengo que hacer cosas? ¿Otra vez? No, no, ahora no me voy a ir Pero ya sabes, a ver, dentro de poco me tendré que ir Dentro de aproximadamente, yo que te puedo decir Dos horas me tendré que ir a trabajar Bueno, a comprar concretamente, ¿vale? Tengo que comprar tabaco, sí, comprar tabaco ¿Comprar tabaco? Pero eso suena muy mal Pues te mentí, no es tabaco, es micado Ya sabes que tiene el mismo tipo de caja Un poquito más... Pues a veces me confundo Ah, eso es chocolate, ¿no? Sí, son barritas como de chocolate con chocolate Pero te saldrán granitos, papá Hijo mío, cuando tienes 43 años No te salen granitos con el chocolate Ah, vale Pues papá, yo quiero tener una mascota ¿Una mascota? Sí, mira, ven Es que vi hace poco que el vecino de al lado tenía un perrito Y yo quería tener una mascota Oh, un perrito Bueno, un gatito O alguna mascota que me acompañe Pero hijo mío, nosotros también tenemos un perrito ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde? Mira, te lo voy a llevar a él, mira, ven No, pero eso es de mentira No digas que el perro Charlie es de mentira Yo quiero un perro Un perro, no, perdón Un perro de verdad ¿Por qué me pides perdón por equivocarte, hijo? No te voy a castigar Es que siempre me... Mamá no me pegaba Mam... ¿Cómo que mamá te pegaba? Sí Decía perro en vez de perro O galto en vez de gato y me pegaba Ah, o sea que ella decía Queremos un perro y te pegaba No Ella decía perro Y yo decía perro Y me pegaba Y si ella decía garto O algo así Y yo decía mal También me pegaba Y siempre me estaba pegando Ah, ¿y por qué os pegabais? No, me pegaba ella Mira, la casa del vecino, papá Ahora es verdad, el vecino ¿Crees que algún día podré...? Ah, en la otra casa ¿Crees que algún día podremos ir a verla? Pues no lo sé Quizás algún día sí Pero es... No... Es... ¿Cuánto traes que hay que llegar para pasar el muro? Recuerda que el vecino era el doctor ¿Era el doctor el vecino? Sí, el otro doctor O sea, el vecino que tienes normal es este Pero luego el doctor en la casa de aquí Sí, el doctor pues bueno ya sabe ¿Y en esta casa? Eh, pero... 10.000 10.000 likes 10.000 likes 10.000 likes ¿Y entonces en esta casa no vive nadie ahora? Eh, no, no vive nadie Hijo mío, tengo un problema Y es que me parece que me voy a tener que marchar ¡Papá! ¿Por qué? Eh, porque quiero ir a comprarte algo Pero... ¿Y yo qué hago ahora de mientras? Bueno, yo me quedo aquí a casa del vecino Eh... No, no, no Ven, ven, ven a la casita Ven a la casita Vale, ven a la casita ¿Y papá entonces? Ven, ven, ven Pero si matamos al vecino ¿Crees que puede haber un espíritu en la casa? Eh, el vecino Nah, no creo Bueno, si está... Yo creo que si está algún fantasma allí Más que allí estará en tu casita O sea, perdón hijo mío, perdón Es que a veces se me escapa la mano Ya sabes que... A ver, a ver, si matamos... Bueno, a ver Eh... Hijo, ¿por qué me cierras? No, es que es la costumbre Como vio solo Ya está ¡Papá! ¡Para! ¡Ahí va! Hola Hola A ver, entonces Como te comentaba El fantasma estará en la casa Así que yo creo que vas a tener que llamar A un médium o a una médium O a un enterum Como tú prefieras No, yo quiero tener un perrito Te voy a comprar un perrito Pero yo creo que si quieres Algún fantasma O hablar con fantasmas Necesitarás un médium O un enterum Pero... No, yo hoy solo quiero jugar con mi perrito Pero, ¿quién dice...? Oh, olvídalo De acuerdo ¿Quieres un perrito? ¡Sí! Vale, muy bien Me voy a por el perrito, hijo mío ¡Oh, me vas a comprar un perrito! Tío, me voy a comprar un perrito ¿No vienes a despedirte de tu padre en el coche? Vale, voy, papá ¡Ven! Siempre me obligas a ir donde no quiero ir Ven A ver, a ver ¿Dónde estás en el garaje? ¿En el garaje? En el garaje, en el garaje, en el garaje En el garaje... ¡Venga, anda! ¿Me das un besito? Sí Mira ¡Mua! Venga, hasta luego, hijo mío ¡Adiós, papá! ¡Pásatelo bien! ¡Adiós! Bueno, en la casa del vecino me suena un poquito rara Ya que si está muerto el doctor Porque lo matamos entre mi papá y yo Pues ahora no sé la verdad Que hay allí O si vive allí O si podemos robarle Porque si no vive nadie Y hay dinero Podremos comprar muchas chuches Pero bueno, no sé La verdad Voy a ir a ver a ver qué hay Y de todas formas Aunque la verdad no... No haya nada Pues bueno Yo me voy a sentar a la casa Aunque tampoco quiero entrar siempre ¿Qué me hizo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, perrito! ¿Perrito? ¡Perrito! ¿Eres mi perrito? ¿Perrito? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero esto qué es? ¡Un osito! ¡No soy perrito! ¿Qué es eso? Pero... ¿Esto qué es? ¡Eh! ¿Es un caballo? ¿Un gato? ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver... ¿Qué es? ¿Un oso? ¡Eh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué mono eres! ¡Perrito! Oye, ¿podemos ser mejores amigos? ¡Meow! ¡Mira! ¡Te voy a contar una historia! ¡Sígueme! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Aquí! ¡Al lado! ¡Así! ¡De la manita! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde me llevas? ¡Pero! ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres llevar? ¡Mátalos! 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 ¡Ahí! ¡Pégalos! ¡Pégalos! ¡Oh! ¡Pero no! ¡No! ¡No ujares la tierra! ¡Osito! ¡Que ahora mi papá se enfada! ¡Y como se entera que estás aquí! ¡No! ¡Mira! ¡Vente! ¡Te voy a contar algo! ¡Osito! 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 ¡Ven aquí! ¡Te voy a contar! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira un nombre! ¡Pero! ¡¿Qué es un oso?! ¡Ah! ¡Nada! ¡Es eso! ¡Pegado! ¡Osito! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Y bueno! ¡Te voy a contar una historia! ¡Y es que! ¡Tengo sospechas de que nuestros vecinos! ¡Eh! ¡Pueden ser fantasmas! ¡Pero! ¡Hola! ¡Aunque no te lo quieras osito! ¡Mira! ¡Te abro esto porque es muy grande! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vale! ¡Pudiste pasar! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! Quiero decirte que mira Tenemos unos vecinos muy raros ¿Vale? Y es que unos vecinos Los matamos papá y yo Bueno Un vecino Un doctor Era soltero Y no tenía mujer por lo que creo Entonces Queremos que igual La casa está vacía Y habita su espíritu O su alma Y tenemos que contactar a un médium Más adelante Para hablar con él Mira osito ¿Ves que hay dos ¡Hola! ¡Uh! ¿Pero por qué hablas? ¿Hola? ¿Osito? ¡Uh! 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 Serán cosas mías Y mira osito Por aquí está La casa Mira No digas nada ¿Vale? Pero aquí está La casa de la vecina normal De Bueno de la vecina Y aquí La del doctor Mira mira que moderna ¡Doctor! Mira que moderna Mira aquí Aquí se ve un poco Mira que la casa del doctor ¡Un doctor! ¡Oye! ¡Meow! ¿Te enseño a hablar? ¡Uh! ¡Osito! ¡Respóndeme cuando te hablo! ¡Uh! 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 ¿Qué? ¿Qué leches te has dado osito? ¡Oh! ¿Estás bien? Ven, ven Que te voy a curar Ven osito Ven Mira osito Voy, 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 voy Pero ¡Pero! ¡Uh! 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 ¡Que no hables! ¡Que eres un perro! ¡Los perros no hablan! Pero si soy un oso ¿Y por qué tienes voz de mi papá? ¿Papá? ¿Osito? Pero explícate ¿Por qué haces un ruido raro Si luego hablas como una persona normal? ¡Eres medio extraño! ¿Te tomas alguna poción rara o así? ¿Sí? Osito Osito, osito Te voy a curar de la caída Ven, ven, ven osito Ven No, no La miel no Osito Mira Si quieres la miel osito Yo te ayudo ¿Vale? Mira Para coger la miel osito Yo sé que Al ser un oso Te gusta mucho y todo eso ¿Vale? Pero mira Como es miel Hay que hacerla así ¿Vale? Osito Ven, osito Ven Mira A la vez ¿Vale? Yo le pego No, mira Si, si Yo le pego Tiro el abejo ¿Qué pasa? ¿Lo quieres tú, osito? ¿No? Vale, vale Espera, espera Así, así Pa No, no llego A ver si aquí puedo Ahí Ahí No, no, no Que te matas Que te matas Que no, que no Que no Hijo mío No, no, no Para, para, para No, no, no No, no No, no ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 Oh Menos mal Eh 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 Pero ¿Y esa voz? Wow, wow ¿Cómo que wow? Si te he escuchado Habló como mi papá Que no me empuje Que se a volar Osito, papá Ven a lo que seas Ven aquí Pero, pero No querías No querías un perro Ven, pero Pero Eres un oso No Soy un perro grande ¿Pero qué? ¿Estás disfrazado o qué? Eh, a ver Me he metido dentro De la piel de un oso Es broma Es un disfraz Sí ¿Pero por qué te disfrazada? ¿Qué? No hay dinero Para comprarte un perro Ni tampoco hay algún perrito Que encontremos por ahí Este barrio No Yo quería un perro de verdad Y tú te has disfrazado De un osito Me he disfrazado Por ti Para hacerte feliz Que no Que eres un perrito Y me has engañado Que yo no te he engañado En nada Que sí Yo quiero un perrito Que te den ¿Quieres que te opere a ti también? Cállate No Oye, ¿Dónde vas? Oye, oye ¿Dónde vas? Pero Hijo, hijo ¿Dónde vas? Hijo Hijo No 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 te voy a obedecer más, papá Hijo Espera Te jugamos a algo ¿A qué? Toma Bébete esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, papá? Que te lo bebas ¡Oh! Soy un osito también Mira, mira esto Mira, ven, hijo Soy un osito Mira, mira, mira ¿Qué te voy a conducir ahora, papá? ¿Papá? No vuelvas a decir eso ni en broma Mira esto Mira, mira Y ahora lo cerramos ¡Oh! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? No Yo tampoco ¿Me lo como? No puedes comértelo A ver Y si Eh ¿Te sabes la historia del oso volador? No ¡Espera, espera, espera! ¡Que yo no me entiero! ¡La caña, la caña, la caña, la caña! ¡La caña, la caña, la caña! ¡Que le muero! ¡Que le muero que me ha... ¡Au, au, au! ¡No, no, papá, papá! Te mentí ¡Oh! ¡Oh! ¡Suelta eso! ¡No me pegue, papá! Mira Estoy cansado Yo quiero un... ¡Que te azoto! Yo quiero... ¡Para! Yo quiero un perrito de verdad Así Quiero que todo el mundo ponga en comentarios Si merezco tener un perrito de verdad O un osito de verdad Así que dicho esto Si este video llega a 10.000 likes Papá Permete comprarme un oso ¿A que sí, papá? ¿O un perrito? ¿O un perrito? ¡Oh! 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 Un caballo ¡O una gatita! ¡O una gatita guapa! ¡Una gatita guapa para mí! ¡Una, una loli nequita! ¡Una, una, una gatita guapa! ¿Eso qué es? ¡Una necota loli! ¡Una gatita guapa! ¿Qué es una loli? ¡Ven ahí, pim, pam! ¡Gatitas guapas para todo el mundo! Vale, pues nada No sé qué ha dicho mi papá Porque está un poco enfermo Pero dicho esto Me despido Un abrazo Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya vale, ¿no? ¡Aaah! Hijo, ya vale Ya podemos salir de este... ¡Aaah! ¡Aaah!